cuando veremos un talento potosino hay buena lucha en san luis metido entre sus filas con las estrellas que ustedes manejan si no definitivamente san luis es una plaza muy importante en cuestión luchística hay mucha gente que trabaja y trabaja muy bien y pues esperemos que que esa gente llegue con nosotros también no no más que nada ponerse en contacto con nuestra gente de programación de ahí le dan los pormenores y bueno independientemente pasarán a hacer una serie de prácticas con nuestros maestros no como es el mexicano como es el apache que es el maestro principal y con una serie de gentes que tenemos ahí para ir viéndolos y ver qué cualidades tienen